Estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo continúan la lucha exigiendo el regreso a clases presenciales tras dos años de clases con modalidad en línea. Alumnos representantes platican sus mayores demandas. Mira, nosotros estamos aquí para exigir además clases presenciales. No quisiera yo interpretar las acciones de la Administración Central porque pues no me compete. Yo soy un representante y la verdad no quisiéramos pensar lo peor. Principalmente, la petición es el regreso a clases para ejercer práctica, pues los alumnos resaltan que es fundamental aplicar el ejercicio en sus carreras. ¿Cómo planean? A mí se me hace una irresponsabilidad que planeen sacar dos generaciones de ingenieros con puras clases teóricas. O sea, yo estudio irrigación. ¿Cómo se espera que yo diseñe una estructura hidráulica? Con fines, claro, para la agricultura. Si yo no he tenido prácticas, o sea, el de pura teoría no se puede ejercer. Durante esta manifestación, los alumnos han impedido el acceso vehicular por unas horas a la universidad hasta que las autoridades tomen la protesta de las demandas de los estudiantes. Asimismo, los alumnos exigen una auditoría para aclarar los gastos de la universidad, pues mencionan que las instalaciones se encuentran en malas condiciones. La mesa de Diego de Usader, que se ha recibido un monto, el mayor monto en la historia de Chapingo se ha recibido en estos años. ¿Qué pasa? Que incluso ya no hemos tenido viajes, ya no hemos tenido comedores. La matrícula académica ha venido a la baja, la matrícula de maestros también ha venido a la baja. Entonces son costos que se tienen que reducir, pero pues nos dieron mucho monto. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde está? Entonces, por eso queríamos que, más que nada fuera a su lisa, era como una auditoría, que nos dé respuestas claras y concisas. Reportó Eduardo Becerril.